Hay feria también, ¿no? Sí, tenemos una feria mañana frente al Correo. Es una feria que es la que se viene sosteniendo, digamos, en la Plaza del Cielo. La trasladamos frente al Correo en la Avenida Alvear. Y se suma también, que es de gestión privada, otra feria de diseño en la otra cuadra. Entonces nosotros portamos un sector de circulación y del otro lado del Alvear, frente a, bueno, está la cervecería, ahí hay otra feria de diseño que viene funcionando muy bien. Así que, bueno, la gente va a poder recorrer esas dos cuadras con alternativas. Sí sabemos de que, por ejemplo, en la convocatoria para la feria de mañana, bueno, hay muchos artesanos que están aislados, hay otros que están con el tema del COVID. Así que, bueno, sabemos que esto va a ser así hasta que pase. O sea, va a ser un paseo de feria para la tarde. Va a ser un paseo de feria de la tarde. Sabemos que el día, bueno, no va a ser súper día, pero no va a llover por lo menos y eso no va a permitir desarrollar la actividad. ¿Y hay interés en generar los artesanos? Porque para ellos es una muestra, artesanos, diseñadores, es un espacio de mucha visibilidad y venta, ¿no? Sí, al no tener, digamos, estos eventos anuales, la mayoría de los artesanos están esperando estas ferias grandes, como la Expo, y después participan en otros lugares que se van dando en distintos, con un calendario. Entonces, van participando en Comodoro, en Treleu, en distintos lugares y pueden hacer un mes, digamos, donde tienen una gran cantidad de ventas. El tema de no poder hacerlo en un espacio cerrado, esta Expo, complica. Y, bueno, la idea es poder sostener en algún momento una feria permanente, que estamos haciendo todo para que se pueda tener esta feria permanente en la Plaza del Cielo. Hay algunos que participan acá y otros que directamente prefieren ir a Trevelin con una feria ya consolidada.